Pero primero que le dije, y escuché la voz de Dios allá adentro que me dijo, pero cálmate, ahora que las vecinas se asoman, tú le explicas y listo, ahí está el asunto arreglado. Y entonces ahí se le comenzó a bajar, casi le digo, me gana la lesión, por una bobada como esta. Entonces fíjense, hay ocasiones en que los demás cometen errores así como usted y yo los cometen, y hay que saber perdonarlos, ¿también? Así no se acercan a mí a pedirme perdón, tengo que perdonarlos porque es para sanidad de mi corazón y para sanidad de la iglesia, porque en la medida en que yo no perdone y me monte acá, todo eso se lo transmito a usted, ¿amén? Si soy rencoroso, si tengo celos, si tengo envidia, si soy orgulloso, todo eso lo transmito a la iglesia. Entonces debo procurar evitar subirme al altar con un corazón sano. A su nombre, el Señor dijo, porque del corazón salen los malos deseos, eran los hurtos, los plaitos, las contiendas, la envidia, los celos, la ira, todo eso, del corazón del hombre sano. Amén. Bendito sea Dios. Tercero, para poder ser santo en nuestro interior, tenemos que renovar diariamente o constantemente nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12. Renovar constantemente nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Usted no tiene por qué conformarse a lo que el mundo dice. Dice, amén. ¿Qué dice el mundo? Ah, te echó agua sucia, me echaré también. Amén. Entonces, si tengo el arbolito que está de aquel lado de la cerca, pero las hojas que hay de este lado, recojo la basura y se la tiro de aquel lado. Tengo que renovarme en mi pensamiento. Yo no puedo pensar de esa manera. Así piensa el mundo. Amén. Así piensan los que les gusta el claito, a los que les gusta el problema, a los que son altaneros piensan de esa manera. Amén. Porque si el vecino me echó la basura para acá, yo se la echo para allá. Estamos como don Ramón y un ya volviendo. Señor, ¿no es ese capítulo? La haría uno para allá y otro para acá. La basura del Señor. Y se busca el claito. Se la echo. Demuéstrenle que usted es un hijo de Dios. El Señor dijo, si alguien te da un golpe en la mejilla, ponle la otra. Amén. Con mansedumbre. Si te piden que le ayudes a llevar a una carga a tal distancia, llévala con él dos veces, ayúda y demuéstrala que eres hijo de Dios. Y remueve de ti todo ese mal carácter que te está agobiando. Bendito sea su nombre. Dolor del Señor. Entonces tenemos que tratar de, o tenemos que tratarnos, tenemos que renovarnos diariamente en nuestro modo de pensar, ir creciendo en el Señor. Amén. El cristiano tiene que ir madurando cada vez más en el Señor. Uno de los secretarios tuvo que, tuvo que exhortar a una iglesia porque le dijo, ustedes debiendo ser ya maestros, se hacen necesario que todavía se les dé. Comida espiritual. Comida liviana. Entonces una cantidad de gente maduraron en el cuerpo. Ustedes lo ven más canosos, más arrugados. ¿Verdad? Y algunos se pueden casi parar. Pero siguen siendo los mismos ingenuos. No han madurado en el Señor. Amén. Y tenemos que madurar en el Señor. Comenzar a ver las cosas de manera diferente. El Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que le dar del Padre? Eso. Una manera de pensar diferente a la del mundo. Bendito sea el Señor. ¿A su nombre? A su nombre. No, resulta que le voy a pagar en la tienda. Me dieron el vuelto de más. Y digo, el Señor me bendijo. Si el Señor lo bendice, usted va y se devuelve y le dan más todavía. Yo escuché este testimonio no sé de alguien que fue a reclamar un giro o algo así en un banco y le dieron determinada suma de dinero. Y él se dio cuenta que no coincidía con lo que le correspondía el que le habían dado de más. Y él se devolvió y le dijo, Señor, mira, usted cometió un error. Revise. Y el del banco revisó y dijo, ah, sí, Señor, que tiene toda la razón. Le faltó plata. Y le dieron más. Y ahí, la cosa del Señor. Pero él hizo lo que le tocaba hacer. Él fue, bendito sea Dios. Pero viste que no. Vuelto que le quede, vuelto que se coma. Mami, cortó tanto. El año pasado, fui a comprar con mi esposa allá a la panadería. Compramos que fue un helado de mil ese día. Lo despacharon, pero como ahí le sirven a uno y no paga después. Comenzamos a dialogar, nos ponimos al helado y nos fuimos. Sin pagar. Bueno, al día siguiente, el Señor me dijo, no pagaste el helado. Yo le dije, Diana, no pagamos el helado ayer. ¿Cómo no pagamos el helado? Ya voy, ya mismo voy a pagar. Entonces fui, me vente un pan de mil. Me dio un pan de mil. Me dio un pan de mil. Me dio un mil de dos mil. Y aquí es de los mil que me lleva ayer del helado que me vendió. Miren, ese día, esa mujer me abrió las puertas para crédito de cuántos créditos yo quería tener allí. Yo no fui en busca de eso. Yo quería estar en paz conmigo mismo y con el Señor. Amén. Pero hay que hacer las cosas bien. Bendito sea el Señor. Pero si no ruego mi mente, yo digo, ah no, ya de malas. No me pagué de malas. Es mío. Si no me cobró, malas para ella. Y yo no puedo pensar de esa manera. Amén. ¿Qué se refiere el Señor en esas cosas pequeñas? Fuimos en la excursión con los niños en Cartagena. La mayoría nos sentamos en un restaurante a almorzar. Y la muchacha en un momento en que se enredó porque no sabía quién le había pagado y quién no. Y entre nosotros mismos le digamos a algunos a la pejora de la patria y le pagamos. Y ella dijo, gracias a Dios que estuviera dando un cristiano. Otro ya se hubiese ido. Bebé, le dan la gloria a Dios por esas pequeñas cosas. Amén. Denle un aplauso al Señor por lo que le hagan. Gracias. ¡Aplausos! 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 Ahora que eso de eso de Jalucho, Jalucho, tu salud, yo soy incompléndido y me traté una roquita triste y me lo he dado. ¡Aplausos! me estaba haciendo un plato, me mantenía 10 mil pesos y me tocí para que eso fuera una empresa para que pueda salir para los dos de acá en su barco, en la punta, en ella vende como otra cosa y ya me iba pasando por el barco, para que haya venido y por eso me estaba aquí, no me había tenido un precio en el mundo de la joven que me voy a venir a picar en esta obra en esta obra, en esta obra, en esta obra yo lo puse en la obra, en la obra, en la obra que yo dije no, ni valoración entonces de ese riego salí por la puerta de ahí yo dije, a la que vamos a poner mira mi mamá, cuando yo fué a hacer la diálogo me iba a ser hecho en el año 24 mil dólares ¿cuál es? ¿cuál es? me voy a decir, me pregunté, ¿de quién será? yo salí corriendo a otro mundo, yo pregunta, ¿quién es esta plata? que yo me encontré aquí, una otra pregunta a él ¿cuál? me ponen una paleta aquí, y en el segundo me yo le he puesto de la primera vez bueno, yo tengo el señor Paco me pone como uno con ellos en el coxillo y ese día que hago para tu madre no se llama la patina de la patina yo me pregunto yo me pregunto ¿cómo no me llevo la respuesta? a ganar ya los cargos de millones de dólares y me llevo la respuesta y me recuerdo yo tengo ya con la patina yo tengo que ir a su casa yo tengo que ir a su casa gloria al señor su nombre ¿cuánto pasa? y es uno de los más importantes bien para poder recibir sanidad interior hay que renunciar a toda impiedad bien carta de Pablo a Tito capítulo 2 versículos 11 en adelante Tito 2.11 en adelante dice así porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos Dios conmigo enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro ser gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para revivirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras o sea que tenemos que renunciar a toda impiedad amén es natural que en el momento de opresión en el momento de pruebas de dificultad es natural que usted se sienta dudoso eso es natural amén mire Job cuando recibió toda esa cantidad de calamidades encima de él sin saber lo que estaba pasando Job llegó a maldecir el día en que nació pues el capítulo 3 de Job usted lo lee y Job de aquí maldice el día en que nació y maldice el vientre que lo trajo al mundo y en fin comienza a hablar allí claro está en ningún momento maldice a Dios